Música Mi nombre completo es Tulio David Niño Rivera, tengo 49 años Soy natal aquí en el municipio de Chocontá Mi familia está compuesta de 5 personas Son dos niños y la niña y la señora de llamada Vila Segura Siempre he vivido la ganadería Culteamos la fresa y de eso vivimos, de la fresa Música De Bancamía se ve aproximadamente 6 años Lo más fácil que encontré fue allá, lo más rápido Música He observado cambios en el clima aquí bastantes Con sequías, heladas El cambio climático aquí siempre nos afecta mucho El primero hubo un invierno pequeñito Nos afectó mucho la pepa y la mata Ahorita dentro del verano también nos está afectando hartísimo Y cuando vienen las heladas también nos afecta mucho más Porque ahí sí se quema la pepa toda Música Nosotros para esos cambios climáticos Hemos organizado todo lo que es el micro goteo Que se llama así, micro goteo por gravedad Música Aquí decimos hacia arriba por goteo Hay más economía de agua Menos combustible Menos desgaste de la bomba Y estamos economizando más agua, más tiempo Y más plata prácticamente Música En este momento estamos subiendo En vez de bajar subimos Estamos bien, vamos bien Música Gracias por ver el video.